reunirnos con el Señor Rey de Trinidad y realizar un bautismo en el nombre de Jesús. Bueno, vamos en este momento entonces a meditar en la palabra del Señor Jesús. Gracias a todos por la presencia, la asistencia al culto, Escuela Dominical hoy domingo, y siempre los domingos los utilizamos para enseñar la palabra de Dios. La Biblia dice, mi pueblo se perdió porque no tuvo conocimiento. Así cuando no hay conocimiento de Dios, el pueblo puede desfallecer, se puede perder, pero cuando hay conocimiento de Dios, el pueblo va a estar firme. Así vengan momentos duros, vengan batallas difíciles, vengan problemas de enfermedades, problemas de persecución, problemas familiares, pero vamos a permanecer firmes. Aleluya, pase lo que pase, porque el conocimiento nos da seguridad, nos da estabilidad, y de esta manera vamos a ser muy agradecidos de Dios. Así que vamos a leer la palabra del Señor Jesús. Nos ubicamos allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el versículo 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 12. Dice así la palabra del Señor Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así dice, lo repito otra vez. Oremos al Señor, que el Señor nos bendiga en esta hora grande y poderosamente. Soberano Dios y Padre celestial, invocamos tu nombre santo en este día. Gracias, Señor, porque nos concedes estar en tu presencia y nos permites hoy poder dirigirnos a tu iglesia, a tu pueblo, y poder traerles el mensaje de la palabra. Usa mis labios, Señor Jesús, que pueda predicar tu palabra con poder, con autoridad, y que esta palabra traiga bendición, traiga bendificación, traiga fortaleza al pueblo del Señor Jesús. Gracias a ti, mi Señor, por tus grandes y ricas bendiciones. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias a Dios. Amén. Démosle gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a seguir con el tema de esta mañana que se titula El Nombre de Dios. El Nombre de Dios. Es importante que nosotros sepamos, conozcamos, cuál es el nombre de Dios. Este texto que acabamos de leer nos dice En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Entre tanto que la Biblia registra diversos nombres de Dios, tales como Jehová, Adonai, Shalom, y muchos nombres más, también nos habla del nombre singular. También nos habla del nombre singular. Hay un versículo en Hechos de los Apóstoles, perdón, en Éxodo, capítulo 20, el versículo 7, que dice así la palabra de Dios. Dice, No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. O sea, el nombre de Dios hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, este nombre Jehová que vemos aquí, ese no es el nombre de Dios, es un nombre que fue atribuido ya que los israelitas tenían un nombre específico para el Señor, nombre que ellos siempre le dieron a Dios. En la época del Antiguo Testamento, pues no se conocía realmente el nombre de Dios, pero cuando un ser, un ser auto existente se presentó ante ellos y les habló como a Abraham, como a Noé, como a Isaac, como a Jacob, entonces ellos le dieron este nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, en el Hebreo Primitivo, que carecía de vocales escritas, las consonantes son CHBH. Por respeto, dejó de pronunciarse y en lugar se veía Adonai, que quiere decir el Señor. Para recordar esto, al lector los rabinos le pusieron las vocales E, O y A solo como contracepto cuando intentaron un sistema de vocales escritas para, de vocales escritas para él con estas vocales y así resultó la forma latinizada JEHOVAH, de donde viene la palabra JEHOVAH. Los hebraístas han llegado al acuerdo general de que la pronunciación original debe haber sido ya ver significados asíos con la idea de ser o existente. Ese es el nombre que le pusieron los humanos, los rabinos para poderlo distinguir a Dios. Pero Dios tiene nombre propio. Por eso la Biblia dice no tomarás el nombre de JEHOVAH tu Dios en vano. El Salmo 48 verso 10 nos dice la palabra de Dios Salmos 48 10 dice conforme a tu nombre o Dios así es tu loor hasta los fines de la tierra de justicia está llena tu riesgo conforme a tu nombre. Aquí nos está haciendo énfasis a un nombre que tiene el Señor que es el nombre sobre todo los nombres. El nombre da a entender la plena manifestación de Dios en las relaciones con todo su pueblo o con una persona de manera que conocer el nombre es conocer a Dios. Aleluya. Es de mucha importancia saber cuál es el nombre de Dios y la Santa Biblia nos dice cuál es el nombre de Dios. Dios tiene nombre el nombre del Supremo Dios no es padre no es hijo no es Espíritu Santo no es creador no es Todopoderoso etcétera etcétera etcétera. estos son sólo títulos descriptivos aleluya o epitetos dados a él pero Dios tiene un nombre personal bendito el nombre de Jesucristo aleluya entonces eso nosotros tenemos que quedarlo claro hermanos queridos el nombre padre no es nombre padre es una unión o es un atributo hijo consiguiente Espíritu Santo tampoco no es un nombre todopoderoso o el león o el león de la tribu de Judá o como él dijo yo soy la puerta en las ovejas ese no es el nombre Dios tiene un nombre por eso cuando hablamos de el nombre de Dios vamos a ver la importancia de la doctrina o del estudio del nombre en el pensamiento oriental el nombre jamás se consideraba como un mero vocablo sino como la definición de la naturaleza de la persona o cosa designada o sea en el medio oriente o ponerle nombre a una persona eso lo definía a él no solamente con el nombre sino con su carácter con el lugar donde nació como iba a ser su vida entonces ellos le ponían mucha al nombre por eso conocer el nombre de nuestro Dios es entender quién es él quién es él poder saber qué representa poder usarlo con autoridad y sentirnos más seguros en quién hemos creído bendito es el nombre del Señor los nombres dados a Dios en la Biblia dicen como el Dios así a través de los epítetos o títulos descriptivos de Dios constatamos que la revelación divina se manifiesta de una manera coherente consigo mismo desde sus origen y que a través de las diversas formas de su nombre se expresan a la vez el carácter la identidad la voluntad y los actos maravillosos de nuestro Dios por eso hay un texto tan lindo en San Juan 1 12 que dice más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre tome nota ahí esa frase a los que creen en su nombre les dio potestad o les dio derecho de ser hechos hijos de Dios cuántos de las personas hoy habrán creído en este día o muchos años atrás habrán creído en el nombre de Dios o cuántas personas habrán sido bautizadas en los títulos pero no en el nombre es ahí donde marca la diferencia el nombre poderoso que es este nombre que es sobre todos los nombres parece que muchos no se fijan en esa promesa de poder llegar a ser hijos de Dios esa es a los que le recibieron a los que creen pero no te vienen a los que creen pero en su nombre en su nombre esto es importante tener conocimiento y claro a los que creen en su nombre los nombres de Dios no son invención humana sino de origen divino aunque los vocablos se han pedido prestados al lenguaje humano y se han derivado de relaciones humanas y terrenales son antropomórpicos y señalan un un condescendientes acercamiento de Dios al hombre y ahí entonces parte la importancia del significado de los nombres en los tiempos bíblicos en los tiempos bíblicos cuando nosotros comenzamos a leer la biblia desde el génesis hasta malasías y de Mateo en adelante vemos la importancia de los nombres en la época bíblica escuche bien hermano querido en la época bíblica se atribuía al nombre una considerable importancia en la época bíblica se atribuía al nombre una considerable importancia hay una relación directa entre el nombre y la persona o cosa nombrada hay el nombre participa de alguna manera de la esencia que tiene por objeto revelar un nombre en la antigüedad representaba el carácter representaba la historia o naturaleza del individuo eso nosotros lo vemos muy claro en la palabra del señor y ya vamos a ver algunos ejemplos el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia el nombre estaba estrechamente ligado con la existencia lo que no tenía nombre no existía génesis 2 19 y 20 dice jehová dios formó pues de la tierra toda vez que del campo toda vez que del campo y toda ave de los cielos y los trajo adán para que viesen cómo los había de llamar o sea debía ponerles un nombre y todo lo que adán llamó a los animales vivientes ese es su nombre por eso se debía tener tener la capacidad adán fue un hombre sabio hecho a imagen de dios y tuvo la capacidad de ponerle nombre a los animales imagínense usted cómo le va a poner adán de nombre a un león piojo dése cuenta que sólo la palabra piojo es algo pequeño pero león ponerle un nombre así por ejemplo a un león ponerle nombre piojo y a un piojo ponerle león eso sería porque no tiene sentido por eso por eso estos hombres de la antigüedad o adán tenía que ponerle nombre tal como el animal era como representaba su carácter su vida su historia de donde era y no solamente los animales sino también las personas todo de acuerdo a su forma o a su carácter o a su vida o a su porte imagínense cómo le iba a poner por ejemplo a un a un animal tan pequeño por ejemplo como vamos a decir un animal tan pequeño que le ponga jirafa por ejemplo sólo la palabra jirafa nos hace ver que era un animal así como largo ya la idea se nos hace que tiene esa esa expectativa por eso el nombre tenía mucha referencia por lo que era tanto el animal como la persona por eso dice y tal como Adán les llamó ese es su nombre aleluya hasta ahora y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él ahí vemos algo importante no hay no hay a lo que no existe no se le pone nombre a lo que existe hay nombre Eclesiastes 6 Eclesiastes capítulo 6 versículo 10 dice respecto de lo que es ya a mucho que tiene nombre y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él el nombre identifica la persona el nombre identificaba en los tiempos bíblicos al ser por eso cuando se hablaba la palabra faraón ese nombre significaba de un ser faraón note usted da la da a entender de que es alguien majestuoso faraón el rey faraón entonces la palabra el nombre determinaba lo que se estaba queriendo decir en el sentido y elección del nombre el nombre de las personas se corresponde con la misma concepción en la biblia no se da como en la actualidad en la actualidad lo que estamos viendo buscando nombres bonitos nombres de a veces hay nombres que ni siquiera se puede pronunciar y le ponen el nombre al hijo le ponen el nombre a la hija nombre que ni siquiera se los puede pronunciar se busca nombres de estrellas nombres de famosos nombres de modelos hoy en este tiempo para ponerle a los hijos o sea se le pone un nombre al azar no se le pone pensando quién podrá ser esa persona no se le pone el nombre diciendo cómo será aleluya qué función tendrá más adelante en los tiempos bíblicos no se le ponía nombre a las personas al azar no 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 hoy se hace eso hoy los seres humanos nos hemos vuelto tan modernos que le ponemos nombre y buscamos hasta el nombre más difícil si escucháramos el nombre de una modelo china capaz que ese nombre le ponemos a la hija que vamos a tener pero miren hermanos queridos la biblia es distinta lo que le estamos hablando en esta mañana es algo importantísimo es acerca del nombre que es sobre todos los nombres en lo que sea posible el nombre debe expresar la naturaleza del que lo lleva y su elección queda influenciada por circunstancias del nacimiento o por un voto de los padres por respecto al hijo se dejaba guiar también por la asonancia o la consonancia de las sílabas lo que permite un acercamiento en el sentido o una etimología popular constancial al genio hebreo vamos a ver ejemplos por ejemplo el señor le pone a Eva a la primera mujer Eva pero no le puso Eva al azar la palabra Eva tiene un significado Eva quiere decir vida vida por eso el señor le puso de nombre Eva a la primera mujer no es no es quiere decir reposo como la ve por eso reposó Dios aleluya cuando no es su familia salieron del arma reposo Isaac usted sabe lo que pasó con Isaac Isaac nació cuando sus padres eran muy ancianos y tanto Abraham como Sara cuando escucharon que iban a tener un hijo que les dio risa se rinieron tanto Abraham como como Sara y por eso el nombre Isaac quiere decir risa bendito el nombre de Jesús por eso el nombre tenía mucho que ver con lo que sucedía con lo que pasaba con lo que con el acontecimiento que se estaba viviendo en aquella época así que los nombres de los hijos de Jacob comportan siempre una significación un ejemplo José que quería decir José cuando Jacob tenía su mujer a quien ella él amaba aleluya se llamaba Raquel esa mujer tan linda que vio Jacob y trabajó siete años por ella y entonces cuando él dijo ay su primer hijo que lindo ese niño él no estuvo pensando en un hombre ponerle un hombre al azar no él dijo este se va a llamar José porque José quiere decir añada a Jehová otro aleluya o sea que Jacob decía quiero otro hijo con esta mujer a quien yo amo quiero otro y como él expresaba sus deseos quiero otro digo entonces este se llama José porque José quiere decir añada a Jehová otro aleluya démosle gloria el nombre de Jesús sabulón otro hijo de Jacob sabulón quiere decir morada habitación eso quiere decir sabulón y cuando vino otro hijo de Jacob aleluya que llama hacer usted ve esos nombres todos los nombres tienen su significado porque son nombres bíblicos que se les ponía el nombre al hijo de acuerdo a las circunstancias al momento a las situaciones que se estaba viviendo en aquellos días entonces hacer y la palabra hacer quiere decir feliz feliz bendito el nombre del Señor Jesucristo y cuando y cuando la esposa de Jacob estaba dando a luz su segundo hijo si se acuerdan como se llamó el segundo hijo de Jacob con Raquel claro dice la Biblia que cuando nació Raquel cuando nació Benjamín sucedieron sucedieron cosas duras dolorosas una que al nacer Benjamín murió Raquel y cuando Raquel vio a su hijo que estaba naciendo ella le puso un nombre a su hijo y el nombre que ella le puso fue Benoni y la palabra Benoni quiere decir hijo de mi tristeza o sea porque ella le puso ese nombre porque ella murió al nacer Benoni en cambio Jacob le puso otro nombre Jacob le puso Benjamín aleluya Benjamín y que quiere decir Benjamín Benjamín quiere decir hijo de mi mano de ella aleluya hijo que le daba alegría cuántos de ustedes hoy estarán pensando ponerle nombre a su hijo pónganle de acuerdo al tiempo al momento al momento que vivimos no estén buscando nombre por ahí que de pronto no se lo puede ni pronunciar bendito el nombre de Jesucristo somos cristianos hijos de Dios nombres bíblicos que concuerden el nombre por eso el nombre es tan importante bendito es el nombre de Jesús frecuentemente los nombres comportan un significado religioso de esta manera tenemos una serie de nombres propuestos e incluso a nombres a que son una corta frase el caso por ejemplo de Natanael Natanael quiere decir Dios alado Dios alado con Natan o Jonathan quiere decir Jehová alado el Imelec quiere decir Dios es mi rey Ezequiel el profeta Ezequiel aleluya es el nombre Ezequiel quiere decir Dios es fuerte Dios es fuerte Adonías aleluya Adonías quiere decir Jehová es Señor y hay muchos otros muchos nombres que son sencillamente sacados de la naturaleza o inspirados con imágenes de la vida corriente por ejemplo Labán Labán aleluya Labán era hermano o el padre de Raquel Labán quiere decir blanco Lea sabe que quiere decir Lea la primera esposa de Jacob la que le cambiaron la noche del matrimonio que cuando él se casó no iba a recibir a Raquel pero cuando abrió los ojos se encontró con Lea Lea quiere decir vaca salvaje eso quiere decir Lea vaca salvaje Tamar quiere decir palmera Débora 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 quiere decir abeja Jonás aleluya Jonás el profeta Jonás qué quiere decir Jonás Jonás quiere decir paloma paloma Tabita Tabita también tiene un nombre quiere decir Gacela aleluya Tabita Gacela bendito el nombre del señor Penina quiere decir Perla Susana Lirio etcétera 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 hay una cantidad de nombres que le podemos nombrar así que hay nombres surgidos de las circunstancias históricas de las circunstancias de momentos de pronto en la historia que vivió Israel hay hijos que nacieron en momentos difíciles momentos duros por ejemplo tenemos el caso de Icabot Icabot era 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 el viento del rey del sacerdote el y cuando se llevaron el arca del pacto de Jehová y cuando el y cayó de su silla y murió ese día dio a luz una hija una nuera de el y y esa nuera de el y le puso de nombre a su hijo Icabot y sabe que Icabot quiere decir sin gloria sin gloria porque sin gloria porque se llevaron el arca de Jehová se llevaron el arca de la casa de Dios se acabó la gloria se acabó la presencia de Dios en esa casa entonces aquel aquella madre dijo póngale a su hijo Icabot que quiere decir sin gloria no tiene gloria es por las circunstancias el momento Israel se quedó sin gloria y por eso le pusieron de nombre Icabot aleluya sorobabel quiere decir sorobabel nacido en Babilonia el nombre parece que era impuesto al recién nacido por lo general en el octavo día de su vida al ser circuncidado de tal manera que esto es importante que nosotros sepamos querida iglesia es importante que nosotros tengamos en cuenta la vida la historia bíblica y los nombres bíblicos para que para que le demos importancia al nombre de Dios por eso esta enseñanza se titula el nombre de Dios y por qué nos vamos a la historia hebrea porque es necesario que conozcamos el por qué y para qué y por qué motivo el nombre tiene tanto valor y tanta importancia pero también había momentos por ejemplo como el cambio de nombre el cambio de nombre a una persona por ejemplo en los tiempos bíblicos también se le cambiaba de nombre debido a la circunstancia aleluya a causa del sentido sumamente personal unido al nombre se daba en ocasiones un nombre nuevo a alguien con el fin de señalar la transformación de su carácter eso nosotros lo hemos leído muchas veces en la Biblia por ejemplo el caso de Abraham era el nombre Abraham terminaba en M Abraham Padre Supremo quería decir la palabra Abraham Padre Supremo pero el Señor le cambió el nombre ¿sabe cómo le puso? Abraham aumentó la H Abraham que quiere decir padre de muchas gente o sea cuando Dios hace algo un cambio con la persona Dios hasta le cambia el carácter le cambia la vida le cambia el pensamiento le cambia el destino de muerte pasamos a vida de condenación pasamos a salvación por eso este nombre tan grande tener a Dios es lo más glorioso para esta iglesia cuando le damos un gloria a Dios ahí en su hogar teniendo un gloria a Dios fuerte que le puchen en su barrio que le puchen ahí donde usted vive bendito el nombre de Jesús aleluya el Señor le cambió el nombre Abraham de Abraham Abraham a Sara aleluya ella se llamaba Sarai y ¿sabe qué quería decir Sarai? princesa aleluya princesa quería decir Sarai por ahí nosotros tenemos aquí una hermana que llama Sarai ¿verdad? eso quiere decir princesa pero el Señor le cambió el nombre a Sarai ¿sabe qué le cambió el nombre? y le puso por nombre Sara ¿qué quiere decir? ¿qué quiere decir Sara? quiere decir madre de princesa el Señor la cambió a madre Sara quiere decir madre había otro personaje que ustedes lo conocen en la Biblia que se llamaba Jacob pero Jacob quiere decir suplantador Jacob quiere decir tramposo Jacob quiere decir engañador no sé si hay alguien por ahí que se llame Jacob me disculpa porque estos son tiempos bíblicos que le estoy hablando Jacob era tramposo engañador usurpador pero el Señor le cambió el nombre a Jacob de Jacob el Señor le dijo no se llamará más tu nombre Jacob sino que Israel será tu nombre aleluya de suplantador de engañador el Señor le cambió el nombre de Israel que quiere decir príncipe de Dios Israel tenemos hoy una nación que se llama Israel esa nación es la amada de Dios aleluya príncipe de Dios en la tierra de los príncipes de Dios y nadie se mete con Israel porque meterse con Israel es meterse con Dios aleluya Israel es un pueblo tan pequeño pero el nombre lo identifica como el príncipe de Dios a Simón a Simón ustedes lo conocen a Simón que era Pedro oyéndolo Pedro el Señor le cambió de nombre aleluya de Simón lo cambió a Pedro porque Pedro quiere decir roca roca no de mí te acuerdas de esa mujer que salió de los campos de Israel y se fue a los campos de Moab y allá se le murió su esposo se le murieron con sus dos hijos y solo se quedó con sus dos muelas con Orfa y Noemi con Orfa y Ruth y Noemi la palabra Noemi quiere decir mi deleite mi deleite eso quiere decir Noemi mi deleite pero cuando Noemi fue llegando a Israel la gente aplaudió y decían ahí viene Noemi ahí viene Noemi otra vez a su tierra pero ella dijo con tristeza por favor ya no me llamen Noemi Aleluya porque en grande amargura me ha puesto Dios llamadme Mara llamenme Mara porque la palabra la palabra Mara quiere decir amargura Aleluya ella venía triste perdiendo a su esposo perdiendo a sus dos hijos llegaba acá a su tierra sin nada llegaba con sus manos vacías por eso decía llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Dios todopoderoso así que querida iglesia Dios está haciendo cosas grandes con nosotros y es importante que sigamos conociendo y vayamos a conocer el nombre que sobre todo nombre Aleluya en ocasiones el segundo nombre es una traducción del primero había en ocasiones también que el el segundo nombre es la traducción del primero ejemplo sepas en arameo Pedro en griego sepas en arameo Pedro en griego Tomás en arameo Vílimo en griego Mesías Aleluya hemos oído esa palabra Mesías Mesías en hebreo Cristo en griego Jesúa Aleluya a ver Cristo en griego Jesúa en griego Jesús Jehová salva en español Jesús el salvador en español así que querida iglesia los apelativos o apelidos no eran usuales entre los hebreos pero se añadían una identificación de su origen ejemplo Jesús de Nazaret José de Arimatea María de Magdala Naúm de Elcos es importante mencionar esto Jesús de Nazaret porque mencionamos Jesús de Nazaret porque en la ciudad de Nazaret nació un personaje llamado Jesús y ese personaje llamado Jesús hacía milagros extraordinarios ese personaje nacido en Nazaret aleluya caminaba sobre el mar caminaba sobre el agua resucitaba a los muertos pero también hay Jesús nacidos en Ecuador también hay Jesús nacidos en Estados Unidos pero también hay Jesús nacidos en Colombia pero esos podrán salvar no cuando usted dice Jesús de Nazaret está identificando al que salva al que transforma al que resucita al que perdona pecado al que limpia al que la vida aleluya al que lo hace al hombre lo saca de la muerte y le sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio de Cristo querida iglesia ahí nos vamos a quedar por esta semana pero la próxima continuamos así que vamos a ver la importancia del nombre y estamos viendo todos estos puntos aquí con el fin de que ustedes sepan ustedes conozcan aleluya entiendan por qué es tan importante el nombre y por qué el apóstol Pedro dijo y en un otro hay salvación porque no hay otro nombre porque él hace él fue asustando a ese nombre no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos esta mañana querido hermano que estás aquí sentado no sé de qué familia eres pero Dios te ha dado un nombre nuevo así como a Jacob de traposo de mentiroso de usurpador le cambió el nombre de Israel príncipe de Dios a nosotros el Señor nos sacó del mundo nos sacó de allá donde está viviendo en el lodo cenagoso y sabes que hoy somos hijos de Dios así que ponte de pie tú que eres un hijo de Dios ponte de pie y si eres un hijo de Dios seguro que estás para hacer cosas grandes seguro que estás delante de Dios para hacer cosas gloriosas seguro que Dios te ha usado para hacer cosas maravillosas y seguro que el Señor te va a seguir usando y te va a seguir aleluya tratando contigo con tu vida porque Dios quiere hacer algo grande contigo aleluya eres un hombre malo pecador pero hoy eres un hijo de Dios lavado por la sangre de Jesucristo aleluya y hoy tienes el apelativo de que eres hijo de Dios hijo de Dios todopoderoso y sabes por qué porque has creído en el nombre porque a todos los que más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre yo no sé cuánto de los que estamos en este aquí frente a esta cámara aleluya han recibido ese nombre cuánto de los que están frente a esta cámara han creído en ese nombre levanta tu mano que el nombre de Jesús y sabes que viene señor gracias aleluya gracias señor yo no sé que esta mañana cuánto sienten agradecimiento en su vida cuánto se sienten contentos y dichosos de ser hijos de Dios porque esto es grande esto es glorioso esto es maravilloso aleluya esto es grandioso ser hijo de Dios por eso esta mañana dale la gloria dale la honra esta mañana dale la alabanza esta mañana si ahí donde estás sientes aplaudirlo apláudelo si ahí donde estás esta mañana sientes hablar en lenguas salen lenguas aleluya porque eres hijo de Dios te adoramos gracias